Hola que tal gente, hoy les traigo un top de los eventos que han ocurrido en Warzone en el mapa de Verdansk En esta ocasión yo no quiero añadir los eventos que han ocurrido o hemos tenido en la integración de Caldera Ya que sería un video sin fin, así que solo tendré en consideración los eventos que han ocurrido o que ocurrieron Durante Verdansk 2020 y su versión del 84 Pronto haré un video sobre los eventos que ocurrieron en Caldera cuando este termine su ciclo de contenido Y hay algo que tengo que considerar en este top y es que en Warzone existen tres tipos de eventos Número uno, los eventos públicos Son aquellos que mejoran o cambian el curso de la partida Ya sea una fuga inminente, la liquidación, el despliegue de armaduras Juggernaut o el despliegue de camiones blindados En segundo lugar tenemos los eventos de desafíos Estos son los eventos que pueden llegar a durar una semana o incluso hasta tres semanas Y estos siempre tienen una serie de desafíos que te otorgan premios al completarlos Y sobre todo en un modo de juego en el cual está basado la temática Y al final tenemos los eventos en vivos Que estos parecen ser modos de juego Y es que estos modos sirven para hacer revelaciones de un nuevo título de Call of Duty Como algo que afecta a la historia en sí, como fue la destrucción de Verdansk Y esto se los explico porque... Esto para que se den una idea de lo que estoy hablando en este top Pero sin más preámbulos, empecemos con el peor evento hasta el mejor Comenzando con... Sinceramente, este es uno de los peores eventos que ha habido en Warzone Definitivamente los más aburridos y sobre todo el más fácil de completar Y esto es muy decepcionante para los fans de Black Ops Ya que esos números son muy emblemáticos para la saga de Black Ops En la historia de Black Ops Cold War en Warzone Stitch trata de usar esta frecuencia de números para controlar a los soldados afectados en Verdansk En este caso nosotros, en donde perderíamos el control y empezaríamos a atacar a nuestros aliados Bueno, suena interesante para hacer un evento en vivo al estilo de la destrucción de Verdansk Lástima que no fuera así, ya que este es un evento de desafíos Que salió en la mitad de temporada y de hecho salió dos semanas después de la actualización Ya de por temporada no fue muy buena en cuanto a contenido Recibir un evento de desafíos que solo consiste en activar unas antenas alrededor de Verdansk Y listo, ya obtienes el desafío completado Es más, ni siquiera necesitabas activarla Solo con que estuvieras cerca viendo como varios mueren en el mero desmadre Prácticamente cualquier creador de contenido lo consiguió en cuestión de minutos Unos desafíos que se tenían pensados Que duraran dos semanas Lo completaron en cuestión de minutos Y aquí se puede notar la mediocridad en el evento Ya ni siquiera se esforzaron para darle algo de variedad O pudieron aprovechar el potencial de la temática Para dar algo más interesante de como poner inteligencias artificiales Que fueran afectadas por la frecuencia de los números Y que fueran más agresivos cuando estuvieran activas O usar las puertas rojas que fuesen afectadas Pero no Prefirieron que el sonido de estas antenas superara el mismo audio del juego Siendo algo molesto No benefició nada en el gameplay Y cambiara algo rutinario en las partidas de Battle Royale En fin Un evento aburrido y sin nada de interés Este fue considerado un evento en vivo Pero sinceramente no lo sentí así Lamentablemente tenemos más un modo de juego Que en vez de un evento en vivo Que solo tenía unos bombarderos de la segunda guerra mundial Por todo el mapa Y resurgimiento activo Y además un final predecible cada partida Y es triste porque este fue el evento final para el mapa de Verdansk Bastante gente le tuvimos cariños de mapa Para darle un final así Se nota de nuevo las pocas ganas que le pusieron a hacer este evento Incluso el modo de operación Flashback Se sentía más un evento en vivo Este modo de juego en sí le hacía tributo a todo lo que vivimos en Verdansk Que el mismo evento de las últimas horas de Verdansk Este evento nos ofrecía a un Verdansk Están siendo bombardeado por estos aviones Y con resurgimiento activo Pero lo malo es que siempre terminaba en uno de los tres búnkeres alemanes Que se abrieron en la temporada 6 de Cold War Y saben que es lo peor Que no ganabas por eliminar al último equipo Sino por completar un contrato de reconocimiento dentro del búnker En el último círculo Claro que sí Raven Software Más beneficios para el campeón Y la peor manera de despedir a Verdansk La verdad es muy triste que en este evento no se notaban las ganas de hacer algo más emocionante Aparte de que los eventos en vivo sí tienen un soundtrack único Para reflejar una diferencia con las partidas normales o un modo de juego corriente En el que estarías jugando Algo que ni siquiera logró reflejar y no generó ninguna emoción Y pues bueno, en fin Esto fue las lamentables últimas horas de campeo en Verdansk Justo acaba de iniciar la temporada 3 Y nos presentan una nueva versión de Verdansk en el año del 84 Más un evento de desafíos que aporta algo a la historia de Cold War Que trata de encontrar pistas sobre Adler Con un contrato especial que tenías que completar El premio final era una skin de Adler Que sale en la cinemática de la temporada 3 O también considerada la skin de vagabundo O skin gratis equivalente a estas dos skins Porque prácticamente esta skin fue regalada para todos Ya que los desafíos no te los contaba al momento de completar lo que te pedían Y estaban buggeados Pero tengo que decir que la propuesta de este evento Me llegó a recordar a las misiones de información Que hacías cuando estaba la historia de Modern Warfare presente O más o menos esperaba algo así con este evento Encontrar una pista de información sobre Qué lugar ir para desbloquear la recompensa Eso habría quedado muy bien con la búsqueda de Adler Pero quizás estoy pidiendo demasiado Ya que ni siquiera pudieron reparar estos contratos Los secretos del pacífico fue otro evento de desafíos Que vino a los últimos días de Verdansk En el ciclo de Cold War Y como objetivos tenías que encontrar las pistas de caldera Por todo el mapa de Verdansk Y la verdad no me esperaba que algunos Si estuvieran complicados de encontrar Porque los desafíos daban indicios De qué puntos de interés encontraba la misión por hacer Pero para encontrarlo Algunos si me complique en encontrarlos Como fue el caso del aeropuerto La mina vieja O incluso el de hospital Espérense que ahí no termina la cosa Solo estaban disponibles en Battle Royale Nada de saqueo No solo al agarrar el objetivo Se completaba la misión Aquí agarrar la misión Te pedía sobrevivir cierta cantidad de círculos Para completar el desafío Y estos varían Algunos te pedían sobrevivir dos círculos Otros tres Y el peor de todos Era el del hospital Que te pedía sobrevivir cuatro círculos Y lo peor es que era Que si eras enviado al Gulag Y salías victorioso La misión se reiniciaba Y eso ya era una mentada de madre Y más si te esforzaste por sobrevivir Cantidad tremenda de círculos Puedo reconocer que esto fue una gran mejora Y añadirle algo de dificultad Para que no se viera tan fácil Como lo fue el evento de los números Pero fuera de eso Solo los premios te otorgaban Una imagen en blanco y negro De ciertos puntos de interés Que íbamos a ver en Caldera O al menos en ese entonces Pero siendo un evento Que no hizo muchos cambios Al ritmo de Warzone No agregaron un modo de juego No cambiaba algo Ritmo de las partidas Sinceramente no aportó nada Esto fue otro evento de desafíos Que vino al inicio de la temporada 4 Donde la historia nos remontaba En el plan de Stitch Estando en marcha Con la caída de la estación Jumpseat de satélites Y eso es lo que pasaba en Verdansk Nos trajeron pequeños puntos de interés De 4 satélites impactados Sobre todo añadieron unas antenas Que podrías asegurar Para que una pieza de satélite cayera Y cada pieza de estos satélites Te venían con recompensas Que cabían en el curso de las partidas Entre estas recompensas Se encontraban drops de armamentos Especialistas Un camión blindado O incluso un HAARP Que es un UAV avanzado de Cold War Pero este si duraba más Que el UAV avanzado Y curioso que un UAV avanzado No sea tan avanzado Que un avión de la Guerra Fría Puedo decir que a pesar De que solo ser de desafíos Para completar Me gustó mucho Que si hayan implementado Cambios en las partidas Como esos drops de satélites Que te ofrecían algo Para cambiar el ritmo De la partida Y sinceramente Eso es algo que me gustó mucho Pero lo que no me gustó mucho Fue la corta duración del evento Porque tenía mucho que ofrecer Sinceramente Y la verdad Que solo duraba una semana Se me hizo muy rápido Haciéndoles sincero Sé que mucha gente No les gustó El evento del brote Pero en lo personal A mí sí me gustó Y este eso Se supone Que era un evento De desafíos Porque el evento Duró toda la temporada 2 O al menos Se sintió así Nos introdujeron Nuevos puntos de interés Una nueva mecánica Para jugar Que eran los monitores De contención Que eran como una tienda Que te ofrecía ciertas cosas Que no podías ver En la tienda normal A finales de la temporada Podíamos usar a los zombies Del evento de Halloween Con estas zonas de radiación Que aparecieron en Los antiguos puntos Donde estaban los zombies Y también nos dieron Zombies NPC Que aunque no se sentían Al 100% chidos Como los zombies de Cold War De hecho Algo que hubiera sido increíble En este evento Es que en vez de que Cada semana En solo un punto de interés Se infestaran En varios puntos de interés Por ejemplo Cuando estaban en el barco Se hubieran movido A prisión Y a puerto Y luego a Farland Y así consecutivamente Que se sintiera Como una infestación real Y que también Hubieran añadido Los otros tipos de zombie Que vemos en Cold War O en los otros juegos de zombies Como los Hellhounds O los élites Y eso Hubiera cambiado mucho El estilo de las partidas Tampoco no me gustó Que estuvieran limitados Los zombies En un solo lugar Y que fueran lugares Cerrados aparte Me hubiera encantado Que los viéramos En las calles Que tuviéramos Que combatir Con ellos Eso Hubiera estado increíble Pero quien sabe Que eso lo que estoy diciendo Es una chaqueta mental Y tal vez Esto terminaría Explotando el juego Más de lo pesado Que está Es muy poco lo que tengo que decir Sobre este evento Pero aquí les digo esto Este es el cuarto evento En vivo que tenemos En Warzone Y el segundo En ser la revelación Del Call of Duty Bangor La temática Era de la segunda guerra mundial Y el objetivo Era destruir un tren Entre varias personas Prácticamente No había equipos enemigos Todos éramos aliados Y de hecho La barra de daño Que le hacías al tren Venían una serie de premios Por tanto daño Que le hacías Entre tu escuadrón Pero siendo sincero Solo para unirnos A destruir un tren Que solo estaba limitado A cierta área No lo sentí tan épico Para hacer una revelación De un nuevo Call of Duty Pero fuera de eso La temática De la segunda guerra mundial Tenía potencial De que nos enfrentáramos A una invasión nazi Porque tendría más sentido El título del evento Que es una batalla No solo una persecución A un tren blindado Y ya El evento En lo personal Estuvo Ok No fue lo mejor Pero tampoco lo peor Que hemos tenido Este fue el segundo evento De Halloween en Warzone Y también era un evento De desafíos Pero aparte de desafíos Nos pusieron un mapa De Verdance 84 De noche Con algo de neblina Un nuevo modo de juego Llamado Los fantasmas de Verdance Y la participación Más chingona De Ghostface En el juego Fuera de eso Lo negativo Del evento Es que No se si llegó A sentir tan increíble Como lo fue El primer evento De Halloween en Warzone Este siento Que también estaba Algo limitado Ya que Para jugar Solamente el mapa De noche Tenías que acceder Solamente a este modo De juego Que era el de los fantasmas No habían añadido Un Battle Royale De noche Ni siquiera pusieron Una versión nocturna De Isla Renacimiento Y ya Algo que también Fue horrible del evento Eran los estorbos De pantalla Que no solo hacían Que el rendimiento Del juego Se fuera a la mierda Sino que también Interrumpían Durante un combate Y te hacían perder A propósito Aunque uno que si Se me hizo Muy divertido Fue el de la pantalla azul La neta Ese si estuvo muy chido Pero fuera de eso Si llegaron a ser molestos Finalizar Unos puntos positivos Del evento Es que Añadieron remates A los fantasmas Algo que si esperaba En los zombies Del primer Halloween Pero lastimosamente Nunca les pusieron Un remate Y también la presencia De Ghostface En las partidas Cada vez que contestabas Un teléfono Y con que tuvieras Un operador Este Ghostface Le tiraba mierda A tu operador O inclusive Le daba Diálogos Halagadores Pero Uno que está Muy divertido Y que Neta Se nota Lo basado Que es Ghostface Es el diálogo Que le dice A Rose Sinceramente Es uno de los Mejores diálogos Y la verdad Uno de los mejores Personajes Que hayan puesto En Warzone La verdad Fue un evento Divertido Pero las pantallas Molestas Y las limitaciones Pudo haber sido Un gran evento De Halloween Damas y caballeros Este debe ser Uno de los eventos Que fue más esperados Por la comunidad De Warzone Sobre todo Uno de los que Los emocionó bastante Hablamos de la conclusión De Modern Warfare En Verdansk La que nos daban Indicios Desde que abrimos El Bunker Onser Y vimos esa ojiva Nuclear Y también el misil Nuclear Del Bunker 10 Ya sabíamos Que iban a destruir Verdansk En algún punto Pero al ver La cinemática Final de Modern Warfare Nos decepcionamos Hasta que llegaron Los zombies A Verdansk Tener constantes Advertencias Del que el brote Estaba aumentando Y la presencia De misiles De que poco a poco Llegaba el día Del evento final Se sentía la emoción De cómo sería Este evento Porque este sería El segundo evento En vivo Que tendríamos En Warzone Lamentablemente Para el día Que llegó el evento Para los que si entraron Antes de que saliera Tenían un problema De que cada punto Del evento Se congelaba el servidor Y los expulsaba Y esto estuvo Como un buen rato Creo que unos 45 minutos O más Pero para los que apenas Estaban entrando al juego Tenían una cola De servidor Inmensa Que estuvieron Que hasta incluso Los desarrolladores Del juego Tuvieron que añadir Más tiempo Para que el evento Siguiera disponible Para que los Para los que no hayan Podido jugarlo Lo jugaran Perder la experiencia Y el hype Porque de ser Un evento Muy esperado No fue muy bien Administrado Y al parecer No probaron Eso antes De tiempo Y creo que No aprendieron Aún Con caldera Cuando salió Por primera vez Pero eso Ya es otro tema Sinceramente Dejando de lado El punto negativo La razón Por la cual Están entre Los puestos Mejorcitos Es por la emoción Que generó Quizás Si hubo Cosas que decepcionaron Y que a lo mejor No tuviera Zombies IAS Por todo el mapa Pero el que hayan Convertido el evento En un infectado A gran escala Con los zombies De Halloween Tener juggernauts En el mapa Para matar a los zombies Tener helicópteros De saqueo Siendo aliados Para matar a los zombies Con el soundtrack De zombies De Cold War Y sobre todo Cuando corres Hacia el punto de extracción Que te persiguen La mitad del lobby Siendo zombies Es lo más épico Y frenético Que puedes llegar A sentir Y haber experimentado En un juego Obvio que pudo ser mejor Pero sinceramente Será un evento Memorable Tal vez tiene sus puntos malos Pero también tiene sus puntos buenos Y es lo que me gustó Yo sé Que esta Podría ser Prácticamente lo mismo Pero siendo la parte 2 Del evento en vivo Fue mucho mejor Que la parte 1 Que debido a que Este evento Si tuvo una mejor administración Que la primera parte Y sobre todo Porque esto se ambienta 10 minutos antes Que la parte 1 Siendo una perspectiva De los soldados Que estaban en la isla A renacimiento de noche Que sinceramente No tiene sentido alguno Ya que Verdansk Era de día En ese momento Pero bueno Allá Raven Fumándose de la buena El objetivo Del evento Era asegurar Un dispositivo De activación Del misil nuclear Prácticamente Era un caos Porque aparecías Con tu armamento Y la música De fondo Lo hacía Al doble De frenético Por conseguir El dispositivo Y era muy emocionante Porque se sentía Increíble Sobre todo Al final Cuando puedes ver La explosión A lo lejos Y ver al equipo Que lo detonó Fue algo memorable Sinceramente Obviamente No está exento De algunos Errorcitos Porque sinceramente Al inicio Cuando yo Quise entrar a este evento Me mandó A cola de servidor Por suerte No duró mucho Y si pude entrar a tiempo Y la verdad Sinceramente Este fue un evento Muy chido Y sinceramente Se va a quedar En uno de mis mejores recuerdos Porque la verdad Es muy memorable Este es Sin duda El evento Extremadamente Más divertido Que hemos tenido Porque en un mes Después de que recibimos Una gran actualización De Verdance Con otra gran actualización De nuevos puntos De interés Y un evento temático De dos personajes Icónicos De los ochentas Bueno No sé si John McClane Sea 100% Icónico Este evento Nos trajo Una nueva serie De desafíos Que la verdad No los completé Nos trajo La torre Nakatomi Que sinceramente Era un laberinto Cuando salió Era enorme Y La cantidad De pisos Que tenía Porque sinceramente Tenía varios niveles Un subterráneo Un lobby Oficinas Y un penthouse Era Era para perderse Ese lugar Y En este evento También venía Un modo Que Sinceramente Estaba divertido No lo jugué Tanto Pero Estaba ok Estaba muy divertido Pero si saben Que eran lo más divertido Eran las partidas normales Y prácticamente Esto es lo que Estaba comentando Que Estos eventos De desafíos Tienen que aportar Algo a las partidas Normales Algo que cambie El ritmo De las partidas Y Este evento Nos incluyó Algo en Nakatomi Que fue Increíble ¿Saben por qué? Porque Nakatomi Tenía una bóveda Con más de 100 mil De dinero Prácticamente Comprabas Muchos armamentos Y Con el nivel De detalle Que tuvo Nakatomi Era un caos Conseguir el acceso Ya que había Tres misiones Para conseguir Una tarjeta De acceso A esa bóveda Y Uno Era Que en la azotea Consistía Desactivarse Cuatro Mientras un helicóptero Te disparaba Más La gente Que estaba De castrosa Iba a ser Un poquito Difícil La segunda Era completar Ciertos Contratos Especiales Que estaban Distribuidos En la torre Y al completarlos Te daban Una tarjeta Y el último Era en el subterráneo Que era Sobrevivir Oleadas De terroristas Y Eso no es Algo que te esperaba Sinceramente Y Esto era algo Que modificaba Mucho el ritmo Y Sobre todo La monotonía De las partidas De Warzone Era divertido Aunque siente Que hubieran puesto También a Terminator Como otro personaje Temático Habría sido El doble De divertido Pero Sinceramente Este si fue un evento Que cambió mucho El meta Y el ritmo Inclusive las estrategias De las partidas Y lo que duró Fue muy bueno La verdad Fue un evento Que si disfruté Bastante Y aunque que no Completara los desafíos La verdad Si me la pasé Muy bien Y sinceramente De hecho Los desafíos Me valieron roña Yo me interesaba Más por Lo que te ofrecía El evento Sinceramente Pasando Pasando al Segundo Mejor evento Que hemos tenido En Warzone O al menos Para mi Les presento El mejor evento De desafíos Que tuvo Así es Hablamos de La maldición De Verdance Que sobre todo Que tuvo Una gran cantidad De contenido Que ofreció El evento Muchos lotes Temáticos Increíbles Muchos modos De juego Unos jumpscares Que no te destruían Tu consola Cuando estos aparecían Y sobre todo Que todo el mapa De noche Estaba disponible Para cualquier modo Battle Royale Normal De noche Claro que si Mi rey Saquedo De noche Claro que si Mi rey Jogar No Royale Con calabazas Claro que si Mi rey Sobre todo El mejor modo Que nos trajeron Fue el Zombie Royale Porque En un inicio Pensaba que sería Como un infectado Pero fue muy diferente Y fue con las mecánicas De Battle Royale Pero con zombies Prácticamente Y era muy divertido Aparte de que Los modos Del mapa Estaba lleno De fantasmas Demonios Y muchas cosas Interesantes En el metro Salían Trenes fantasmas Y si ibas a Farman Podías escuchar La motosierra De Letterface Y si visitabas Un metro Podías ver sangre Y partes De personas O chingaderas y media Y se escuchaba La risa De Jigsaw Y aunque me hubiese gustado Que le hubieran puesto Diálogos a Jigsaw En las televisiones O incluso a su personaje Como lo hicieron Con Ghostface Lamentablemente No lo hicieron Y tenemos que Tolerarlo Como un operador Italiano Con una voz Horrible Que no le queda Para la skin De Jigsaw Sinceramente Pero fuera de eso Esto si se notó Una gran variedad Y diferencia Comparando al evento De Halloween De Cold War En vez de solo Tener un mapa De noche Y que solo Fue un modo Para eso A pesar de que El evento Duró dos semanas Si hacían Constante cambios De vistas De partidas Por ejemplo Te movían En un momento Estaba Cuartetos Battle Royale De noche Y luego te lo cambiaban Por duos Y luego otro día Por trios Y luego saqueo Y luego Jogger No Royale Y así Y era un Era un desmadre Pero fuera de eso Este fue un ejemplo De un evento Temático increíble Y es una lástima Que ya hagan Poco esfuerzo En los eventos Actuales Porque este fue Un buen recuerdo Y se queda con nosotros Ah Y algo que quiero mencionar Es que cada vez Había ciertas ocasiones Que los operadores Tenían cabezas de calabaza Y eso estaba Muy increíble Pero fuera de eso Este es uno De los mejores eventos Que hemos tenido Sé que algunos No van a recordar Este evento Pero fue uno De los primeros Que tuvo Warzone Este fue el primer Evento en vivo Que tuvimos Durante la temporada 5 de Modern Warfare Y estoy hablando De la revelación De Call of Duty Black Ops Cold War Nadie sabía Cómo sería El evento en vivo De hecho Nadie sabía Cómo iba a ser Un evento en vivo En Warzone Prácticamente Aparecía una nueva Lista de partidas Con el título De Conoce tu Historia Y tú Entrabas a la partida Como si fuera Una normal Pero Sorpresa Todos los Puntos de interés Estaban tachados Con el estilo Que tenía Black Ops 1 Así de censura Todos los puntos De interés Todos los títulos Iniciales Y sobre todo El modo de juego Tenía la temática De todos los juegos Black Ops Y era increíble Porque esto Cambió mucho Nuestra perspectiva De cómo sería Un evento Escuchar al líder Británico O al líder Ruso Decir diálogos Icónicos De la saga Tener el soundtrack De Black Ops 1 y 2 Presentes durante el evento Encontrarte a Frank Woods Con otra voz Pero fue increíble Encontrárselo La verdad Y escuchar la secuencia De los números Por los líderes Rusos o británicos Fue increíble Y más con el soundtrack De Black Ops 2 Lo más hermoso Que pudimos haber experimentado Y cuando nos muestran La tele De la gente De Sertor Que vemos en el teaser Trailer Nos hace creer Que carajo Nos mostrarán Lo mismo Otra vez Pero Oh sorpresa Aquí no termina La cosa Prácticamente Te ponen Una distancia Considerada Del estadio Tu objetivo Final Es correr Al estadio Mientras Hay ataques Infinitos Que te Están jodiendo El camino Mientras Escuchas El soundtrack Del trailer Y los diálogos Del agente De Sertor Y es lo mejor Que pudo Tener un evento En vivo Y fue muy Muy frenético O sea sinceramente Tu querías llegar ahí Más cuando se escucha Una alarma Adentro del estadio Como si van a bombardear El mapa Y eso es algo Que si emocionó Bastante Eso es algo Que no va a superar Ningún evento Que haya existido En Warzone Y a menos de que Hagan un evento De revelación Con el nuevo título De Modern Warfare 2 Yo espero que si lo hagan Y que tenga el mismo potencial Que tuvo este evento O incluso mejor Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video Ahora díganme Cuál es su evento Favorito Y el peor Me gustaría leernos Y sin nada más que decir Los veo en la jungla Chao